... Nancy Hedman de la dirección de Corio Orquesta del Centro del Conocimiento vuelve el ciclo de música sacra en este año 2015 Sí, este es el tercer año ya que hacemos este ciclo en la Catedral y bueno, en principio se vuelve sobre un repertorio extremadamente interesante porque es una síntesis de compositores más bien del siglo XX así que se aborda un repertorio de música sacra con un lenguaje interesante nuevo, rico, en armonía, recursos estilísticos también Bueno, estos días por los medios en alguna emisión radial destacaban que este ciclo se lleva a cabo en la Catedral debido a que de la forma en que suena el acústico que tiene el lugar mismo de la Catedral Sí, básicamente justamente es el ambiente ideal para escuchar este tipo de composiciones porque bueno, fueron compuestas justamente para que se pueda apreciar todo el conjunto vocal y también para que podamos apreciar como una sala exquisita de concierto que es nuestra Catedral Bueno, por este ciclo han pasado muchos coros también alguna vez invitados y otros como el coro que dirige el Maestro Rochol en esta oportunidad será el coro estable está bueno repetir e invitar con día y horario para que la gente lo tenga en claro Sí, la actuación entonces del coro estable con este ciclo de música sacra en la Catedral el domingo 17 de mayo a las 21 horas la entrada es libre y gratuita